Les damos la bienvenida a esta cápsula informativa sobre la situación de los derechos humanos en Panamá. Las manifestaciones contra la ley minera continúan en distintos puntos del país y la represión ha sido constante. La Coordinación Nacional de Derechos Humanos tiene el registro documental del uso de gases lacrimógenos vencidos, el uso de gases en áreas residenciales y hospitalarias que fueron disparados a los techos de las casas en Villa del Caribe Colón y en las cercanías del hospital del niño. Personas heridas por arma reglamentaria o armas de fuego, otras personas heridas de gravedad como el documentalista que perdió un ojo, disparos de escopeta antimotín, activista defensor de derechos humanos en su casa, detenciones arbitrarias con denuncias de abusos. La Policía Nacional ha comunicado oficialmente que han detenido a 951 personas de las cuales 129 son menores de edad. La Coordinación Nacional de Derechos Humanos ha denunciado que parte de la escalada de violencia ha sido la campaña de estigmatización contra la población indígena manifestante, mediante epítetos como tienen de rehenes al país, buscan cometer algún acto ilegal, nos tienen secuestrados, terroristas, los indígenas son manipulados, deshumanizan de esta forma a este sector de la sociedad, les infantilizan y de este modo normalizan el racismo. Este discurso de estigma racista no es nuevo en Panamá, se repite en cada conflicto en el que ha participado la población indígena, de manera que se observa una posible práctica sistemática que contraviene derechos elementales. Por eso hoy queremos conversar sobre el discurso de odio. En nuestras sociedades está calando cada vez más, en mayor medida, un discurso que incita al odio, alimentado por prejuicio e ignorancia, que da lugar a discriminación, violencia e incluso asesinatos. La incitación al odio nos afecta a todos. Comienza con las palabras, de cómo se utilizan las palabras y con qué propósitos se utilizan. La libertad de expresión es fundamental, sustentada siempre en valores universales como la tolerancia, el pluralismo, la igualdad y la no discriminación. En mayo de 2019, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, enfatizó que combatir el discurso de odio no implica limitar o prohibir la libertad de expresión, sino más bien prevenir la escalada de incitación al odio que podría llevar a la discriminación, hostilidad y violencia, lo cual está prohibido según el derecho internacional. Si no se controla el discurso de odio, puede perjudicarse la paz y el bienestar social. Al sentar las bases de conflictos, tensiones y violaciones masivas de derechos humanos. Hemos observado un alarmante discurso de estigmatización dirigido hacia la población que se manifiesta contra la ley minera por parte de distintas instancias estatales, incluyendo alcaldes, gobernadores, medios de comunicación afines al gobierno y de igual modo titulares de medios de comunicación, han utilizado epítetos despectivos para denigrar a la población manifestante, lo que ha generado un aumento de la violencia en la región oriental de Chiquiquí, que trajo como consecuencia varios manifestantes heridos, incluyendo el trágico fallecimiento del docente Tomás García Sedeño. Otro incidente se presentó en la entrada del distrito de Cañazas, cuando el empresario David Virsi amenazó a una mujer campesina que participaba en una protesta. Posteriormente, fuimos testigos del trágico incidente en el que dos docentes, Abdiel Díaz Chávez e Iván Mendoza, perdieron la vida a manos de Kenneth Franklin Darlington, un hombre con antecedentes, quien portaba un arma de fuego sin la debida autorización, cercó a un grupo de personas que se manifestaban en Chame, les amenazó y les disparó. Es urgente abordar esta temática de manera inmediata y efectiva, por lo que todas las entidades estatales deben promover un discurso de respeto y solidaridad, instando a los medios de comunicación y a los medios oficiales a abstenerse de utilizar lenguaje estigmatizante y de odio con la población que se manifiesta en contra de la ley minera. Esta es una medida fundamental para preservar el bienestar del país y la paz social. Desde el inicio del conflicto social por la ley minera, la Coordinación Nacional de Derechos Humanos ha desplegado diversos esfuerzos para fortalecer el corredor humanitario o el paso humanitario con misiones de trabajo in situ, abarcando los diferentes puntos de manifestaciones del país. No obstante, debido a los violentos ataques racistas sufridos por los manifestantes indígenas en Tierras Altas y otros puntos de Chiriquí, perpetrados por grupos organizados, vinculados a autoridades de gobiernos locales y otros sectores, resultando en varios indígenas heridos, se intensificó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en los puntos de protesta. Esta decisión la toman los manifestantes indígenas con el propósito de prevenir futuros episodios de violencia y protegerse de posibles agresiones por parte de grupos violentos. Este lamentable escenario resalta la urgencia de abordar de manera inmediata y efectiva la problemática de discurso estigmatizante a la población manifestante. El Estado debe actuar para proteger y garantizar los derechos fundamentales de toda la población, promoviendo un ambiente de respeto y seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han instado al Estado panameño a respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. En este sentido, señalaron que la participación de algunas personas en actos de violencia no vuelve ilegítima a la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la manifestación mediante el uso de la fuerza. Cuando algunas personas cometen actos de violencia, dice la CIDH, en el contexto de una protesta deben ser individualizadas, pero los demás manifestantes conservan su derecho a la reunión. Además, la Comisión hace un llamado a todos los actores para que garanticen un corredor para asegurar el ejercicio simultáneo de los derechos involucrados y la circulación de alimentos, insumos médicos y otros bienes esenciales. De igual modo, hace un llamado al Estado panameño a continuar en la búsqueda de canales de diálogo garantizando el derecho a la protesta pacífica. Es importante contar con evidencia que sirva de insumo para demandas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Por esa razón, se están realizando un monitoreo de violación de derechos humanos a través de formularios, consultas públicas en entidades del Estado, observatorios en hospitales y demás acciones que nos permiten elaborar un informe de derechos humanos que le muestra al mundo lo que pasa en Panamá. Ha sido afectado o afectada por los gases lacrimógenos, ha sufrido heridas o arrestos injustificados o conoces a alguien que ha sido víctima de abusos similares, completa el formulario de derechos humanos que vamos a dejar acá. Concluimos esta cápsula informativa. Gracias por sintonizarnos y difundir este video. La protección de los derechos humanos es urgente. Nos vemos en la próxima.